¡Largaron el premio Middlecourt! Asume la delantera por el lado interior de la pista el 2, Polixena, con ventaja sobre el 4, Sekhmet viene rápido por el lado exterior de la pista el 5, Go Tampa, abierta, gana terreno, la competidora número 9, Crimin, la ha descontado de los primeros metros, se juntan en lucha por el lado exterior el 5, Go Tampa, pequeña ventaja sobre el 2, Polixena, abierta el 9, Crimin, la va igualando la línea de la puntera, cuarto lugar por dentro para el 1, Clarísima, su costado exterior el 4, Sekhmet, 23.96, los 400 iniciales como puntera el 5, Go Tampa, pequeña ventaja sobre el 2, Polixena, abierta, avanza el 9, Crimin, la cuarta ubicación por el lado interior, busca paso el 1, Clarísima, recta final, 400 metros para el disco por dentro el 2, Polixena, manda por el lado interior de la pista el 1, Clarísima, abierta, corre el 9, Crimin, la va abierta, lo hace el 5, Go Tampa, enfrentan ya los últimos 200 metros de carrera, el 2, Polixena, con ventaja sobre el 1, Clarísima, que va en su búsqueda de los tramos finales, faltan 120 para el disco, el 2, Polixena, río eléctrico, pequeña ventaja sobre el 1, Clarísima, aquí entra fuerte, 50 metros para el disco, lucha de los tramos finales, por dentro el 2, Polixena, mantiene ventaja sobre el 1, Clarísima, y cruzaron el disco.